Hola amigos ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo, nuevamente nos vemos para continuar hablando sobre la dieta cetogénica y es que muchas personas tienen dudas o quieren estar más seguras del tipo de alimentos que pueden incluir en este tipo de dieta y esto es determinante para entrar y luego no salirse por consumir determinados alimentos, es decir, para lograr entrar en cetosis y mantenerla de tal manera de tus objetivos lo puedas cumplir, ya sea que estés buscando ser más saludable, bajar de peso, para lograr un objetivo de definición corporal bajando la grasa o para algún fin de tipo terapéutico como ocurre en los casos de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson e incluso en casos de autismo. Si tu menú se compone solamente de alimentos keto a los días 4 o 5 días vas a estar entrando en cetosis y se va a iniciar la pérdida de grasa a un ritmo acelerado siempre y cuando por supuesto no te excedas de las calorías que necesitas. ¿Y por qué digo esto? Porque puede ocurrir que tu cuerpo acumule más grasa si consumes más de lo que debes, es muy fácil pasarse si no llevas el control de las grasas que ingieres ya que recuerda que son más densas en poco volumen. Un gramo de grasa nos da 9 calorías en tanto que en el caso de las proteínas y los hidratos nos dan 4 calorías por gramo, además no es igual un volumen físico de 100 gramos de grasa que 100 gramos de espinacas, por lo tanto es muy importante sobre todo al principio contar, pesar para estar seguro de las calorías que estamos consumiendo en relación a nuestro objetivo. Si quieres adelgazar pues tendrás que tener un déficit calórico, es decir deberás consumir menos calorías por lo que debes estar muy pendiente de cuántas grasas vas a consumir independientemente de si son saludables, porque si, son saludables pero igual vas a engordar si te excedes. Ya sabemos que dentro de este tipo de alimentación principalmente debemos evitar los alimentos que tengan muchos hidratos y por el contrario favorecer y aumentar los que tengan más grasas saludables. Una de las dudas comunes es con relación al consumo de las frutas, algunas personas las incluyen en su conteo de hidratos y otras deciden simplemente sacarlas del menos cetogénico. Cuando hablamos de las frutas por lo general se tienen que limitar bastante porque aunque son muy saludables te absorben muy rápido y te sacan rápidamente de la cetosis, sin embargo si eres de las personas que tienen mucha fuerza de voluntad y puedes decir solo me como esta cantidad entonces puedes incluirlas, en todo caso si tu elección es incluirlas es mejor consumir los frutos que contienen menos hidratos como las bayas, fresas, moras, arándanos, frambuesas pero siempre en su estado natural y en pequeñas cantidades. Frutos como el coco y el aguacate también son alimentos keto muy ricos en grasas y con muchas propiedades saludables que nos interesa incluir siempre cuidando las cantidades porque debido a la cantidad de grasas que contienen también resultan muy calóricos. Otra de las dudas es de dónde obtener las vitaminas y los minerales que nos aportarían las frutas. Debemos obtenerlos comiendo muchos vegetales sobre todo de hojas verdes que son los que contienen menos hidratos, mucha fibra y mucho volumen. Las verduras son tus grandes aliados con buenas fuentes de fibra que son muy necesarias en nuestra dieta diaria y sobre todo en este caso en donde estaríamos aumentando el consumo de grasas. Trata siempre que sean de temporada, locales y orgánicas a ser posible porque contienen más nutrientes, espinacas, acelgas, lechugas, rúcula, berros, canónigos, endivias, las coles, el coliflor, el brócoli, repollo, apio. Luego tenemos otros como el calabacín, las berenjenas y la calabaza, los pimientos de todos los colores, el pepino y el tomate. Tienen un poco más de hidrato que las verduras de hojas pero sus niveles son suficientemente bajos como para formar parte de la dieta cetogénica. El problema viene con los tubérculos como la chiribia, las patatas y el boniato, el ajo, los cuales tienen más de 10 gramos de hidratos por cada 100 gramos de peso y luego las zanahorias, cebollas, remolacha, nabo y colinao que tienen un poco menos de hidratos pero sin embargo tienen más que los vegetales más recomendados. Entonces nos quedan dos opciones posibles, o los evitas completamente o controlas muy bien sus cantidades. En muchos casos para las personas que quieren ser más prácticas o no les gusta estar contando es mejor evitarlos por completo, así vas a estar más seguro de que tus elecciones son las más acercadas. Luego tenemos otra categoría, los frutos secos y las semillas muy ricos en ácidos grasos, sin embargo algunos de ellos también son ricos en hidratos, por ejemplo los anacardos y los pistachos, las pipas de calabaza y las de girasol resultan tan sabrosos que es muy difícil comer poco y la verdad es que también son altamente calóricos. Adicionalmente se deben tener la prudencia de remojarlos durante al menos toda una noche de tal manera de eliminarles los antinutrientes que pudieran causar inflamación en el sistema digestivo y tratar de no consumirlos ni tostados ni con sal añadida que los hace más sabrosos. Puedes consumir preferiblemente las nueces de macadamia, pecanas, piñones, almendras, avellanas, cuidando cantidades. Otra de las categorías importantes que se recomienda evitar casi completamente o en su totalidad es la de las legumbres y cereales, son muy ricos en hidratos pero muy bajos en grasas y al igual que las semillas y los frutos secos también contienen muchos antinutrientes que debemos tratar de evitar. Por supuesto estamos hablando de las personas que no sigan una dieta de consumo exclusivo de vegetales. Le toca el turno a las proteínas las cuales son importantes, sin embargo también es necesario no abusar porque el exceso se puede convertir en glucosa, si consumes menos de lo necesario vas a reducir tu grasa corporal pero también vas a perder masa muscular y eso no lo queremos así que asegúrate de consumir lo necesario. Si eres deportista se recomienda un mínimo de 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal y si no eres deportista con 1 gramo será más que suficiente. Si quieres promover o acelerar aún más la quema de grasas puedes incorporar el ayuno intermitente y o ejercicios de tipo intervalo de alta intensidad que promueven la pérdida de grasa y ejercicios con peso que promueven la creación de músculo que es un tejido metabólicamente más activo que nos ayuda no solo a promover la masa muscular sino a quemar más calorías inclusive en estado de reposo. Hablamos de incorporar el ayuno intermitente en esta fórmula porque aparte que tiene muchos beneficios a la salud en general puede ayudarte a bajar la cantidad de comida total en el día. Si por ejemplo te saltas el desayuno y realizas solo dos comidas al día cuando sientas que estás más adaptado y que sea más fácil para ti. Acá abajo te voy a dejar los enlaces a los videos que te complementan toda esta información sobre el ayuno, los antinutrientes y cómo eliminarlos de los alimentos, no olvides consultarlos. Por otra parte ya sabes que también para ayudarte en el tema de calcular existen aplicaciones o también en internet puedes encontrar el contenido de los macronutrientes y de las calorías de los alimentos por si quieres llevar un buen conteo pero más o menos en promedio por cada 100 gramos de proteína cruda de tipo carne roja, pollo, pescado y marisco es de 23 gramos de proteína y en los huevos 7 gramos promedio por cada huevo. Para ser más prácticos y no estar contando calorías lo mejor es ceñir tus menús con los alimentos más recomendados en esta dieta evitando frutas, tubérculos, las legumbres y los cereales y por el contrario consumir muchos vegetales de los que ya mencionamos. Incluso podrías preparar de antemano algunos menús tipo e ir alternándolos, puede resultar un poco más práctico que estar todos los días pensando que vas y que puedes comer en cada una de tus comidas. Y bien amigos suscríbete al canal y toca la campana para que te notifique cuando salgan nuevos videos. Hasta aquí dejamos este tema de los alimentos, espero que aclare tus dudas, apreciaría mucho tus comentarios, seguiremos hablando en nuestros próximos videos, no te los pierdas, un gran abrazo y hasta la próxima, chao.